Danza el futuro Danza el futuro Tan mano arriba Sin una sola Da media vuelta Danza el futuro Tu me cansa ahora Que todo solo empieza Por ver la cabeza Danza el futuro Tiempo es de lo más La fuerza del mar que se mete por tu pena Lo caliente del sol que se te metió Y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar Te controla tus cadenas Y ese fuego que quema por dentro y lento Te convierte en tierra Con la mano arriba, sin duda sola, también la vuelta Y sacude luz, no te quite ahora, que no solo empieza Lleve la cabeza y sacude luz